hola clase hoy vamos a leer un libro muy espantoso se llama el monstruo del ático el monstruo del ático de qué puede tratarse este libro yo sé que ya escribieron sus predicciones sobre qué va a tratar el libro vamos a mirar los dibujos a ver si podemos hacer más predicciones o tal vez ver si nuestra predicción fue correcta el monstruo del ático por lisa trombauer miramos los dibujos y 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 Ya que miramos los dibujos, pensamos en nuestra predicción. Si tienes una predicción o algo que quieres añadir a tu predicción, ahora es el momento de hacerlo. Puedes añadir a tu predicción, a tu dibujo de predicción. Te doy 10 segundos para hacerlo. Voy a poner aquí un tiempo, 10 segundos, para añadir cosas a tu predicción. Ok, ya pasaron 10 segundos. Ahora vamos a leer el libro. Mientras estoy leyendo el libro, quiero que pones atención en las palabras de uso frecuente que encuentras en el libro. Serían de, día, llamar y noche. Estas son las palabras de uso frecuente. Tal vez las puedes encontrar en este libro. Voy a empezar a leer el monstruo del ático. Es hora de irse a dormir, Jaime, dijo mamá. Mañana es tu cumpleaños. ¿Pueden ver aquí una palabra de uso frecuente? Es hora de irse. De, aquí, de, es una palabra de uso frecuente. Pero esa noche, un ruido, esa noche, mira noche, una otra palabra de uso frecuente. Pero esa noche, un ruido fuerte despertó a Jaime. ¡Pum! Jaime saltó de la cama y corrió a la habitación de su hermana. Otra palabra aquí. De, de su hermana. Corrió, corrió, corrió. Luz, creo que hay un monstruo en el ático, dijo Jaime. En el ático. Jaime y Luz caminaron muy despacio hacia las escaleras. Caminaron muy despacio hacia las escaleras. Caminaron muy despacio hacia la cama y corrió a la habitación de su hermana. Luz está comiendo, dijo Luz. Ok, voy a hacer una pausa aquí en mi lectura. Quiero que ustedes piensan en el ambiente. Recuérdate que el ambiente es dónde pasó la historia y cuándo pasó la historia. Hasta ahora, dónde y cuándo pasó la historia. Piénsalo y escribe en tu cuaderno o hagas un dibujito en tu cuaderno de dónde y cuándo pasó esta historia. Hagas el dibujo. Te doy otra vez 10 segundos para hacerlo. O 20, 10 para uno y 10 para el otro. De cuándo y dónde. Haga el dibujo en tu cuaderno. Haga el dibujo en tu cuaderno o hagas un dibujo en tu cuaderno de dónde y cuándo pasó la historia. Haga el dibujo en tu cuaderno o hagas un dibujo en tu cuaderno o hagas un dibujo en tu cuaderno. Haga el dibujo en tu cuaderno o hagas un dibujo en tu cuaderno o hagas un dibujo en tu cuaderno. Vamos a despertar a mamá, dijo Jaime. Vamos, dijo Luz. ¿Qué hacen despiertas? Preguntó mamá. ¿Qué hacen despiertas? Preguntó mamá. Hay un monstruo en el ático, dijo Jaime. Mamá sonrió y dijo, vengan conmigo, niños. Mamá subió con los niños al ático. Abrió la puerta del ático. Jaime y Luz vieron que algo se movía. Eso no es un monstruo, dijo Luz. ¿Qué piensas tú qué es? Hagas un dibujo en tu cuaderno. ¿Qué piensas tú qué es? Si no es un monstruo, ¿qué puede ser? Piénsalo y hagas un dibujo de que tú piensas qué es. Te doy 10 segundos otra vez para hacerlo. Pensarlo y hacer el dibujo. Voy a poner el tiempo aquí. Ok, continuamos leyendo. A ver qué es. Es un perrito, dijo Jaime. ¡Feliz cumpleaños, Jaime! Dijo papá. Mira, no era un monstruo. Ahora que leímos el libro, quiero que tú piensas en el principio, medio y fin del cuento. Luego, en la próxima diapositiva, vas a ver que vas a tener que en tu cuaderno hacer un dibujo del principio, medio y fin. También, este libro fue para informar, para darte información, persuadir o entretener un libro divertido. Si fue para informar, quiero que pongas un número uno en tu cuaderno. Si fue para entretener, quiero que pones un número dos en tu cuaderno. Y si tú piensas que es para persuadir, quiero que pones un número tres en tu cuaderno. Luego, vas a tomar una foto de lo que hiciste ahorita. Y lo vas a poner en la última página de esta presentación. La foto de tus respuestas a la lectura. Espero que te gustó el cuento.